Bueno, muy buenos días, nos encontramos en el Colegio Integrado del Carable, en la sede Antonia Santos. El día de hoy tenemos visita de la Secretaría de Educación Municipal, la Personería Municipal, que van a verificar el correcto manejo de las entregas que se hacen a la comunidad educativa. El Colegio Integrado del Carable cuenta con una matrícula de 2.000 estudiantes y le llegan mercados a 1.942 personas. La Gobernación de Santander hace la entrega de mercados, dado que por la situación de la pandemia, el comedor infantil no está adecuado para poder atender ración preparada en sitio o los almuerzos que comúnmente se repartían. Cada mes la Gobernación de Santander hace esa entrega y los pares de familias se acercan a nuestra institución por días. Un día vienen grados ceros y primero, otros días vienen de tercero a quinto y otros días vienen para bachillerato. Entonces, se reparte todo en seis días y los padres de familia reciben la convocatoria, se acercan a la institución y lo que hoy queremos evidenciar es precisamente eso, que se está cumpliendo con el plan de alimentación escolar, a pesar de que los estudiantes están estudiando en sus casas, la educación es virtual y remota, pero los padres de familia son los responsables de cumplir con ese complemento alimenticio que se les entrega. Esperamos que hoy la Secretaría de Educación, en cabeza del doctor Ramón, que está encargado, y el personero municipal evidencien que las cosas se están haciendo correctamente. Entonces, esa es la invitación para que también se acerquen los padres de familia de nuestra institución, para que sepan que aquí las cosas se están haciendo de acuerdo a los protocolos, porque también se necesita que cada uno de los padres se acerque con su documento de identidad, traiga el respeto y distanciamiento social y se lleve para su casa el complemento que envía la gobernación. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí, la personería municipal de Cimitarra, junto con la Secretaría de Educación y el coordinador del Colegio Integrado del Carare, en la sede de SICA primaria del Colegio Integrado del Carare, para hacer verificación del contenido de los mercados del programa de alimentación escolar PAE. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un muestreo, a revisar el contenido de los mercados, a verificar que se encuentren correctamente, y que en el tema de los huevos, que se encuentren en buen estado. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer, hacer la verificación, a proceder a dar el visto bueno de lo que está llegando el día de hoy, que son 1.942 mercados que están aquí en esta sede. Gracias. Muy buenos días, nos encontramos en el Colegio Integrado del Carare, SICA primaria, en representación de la Secretaría de Educación, haciendo un acompañamiento para el día de hoy la entrega de los mercados del PAE. Estamos en presencia del señor personero municipal, del señor coordinador del Colegio del SICA, y hemos verificado el contenido de los mercados, con el acta o la lista que trae de sus implementos, de sus insumos. Hemos verificado fechas de vencimiento, y hemos podido evidenciar que en lo que maneja el mercado como tal, en el listado que viene, se encuentra completo. Se ha ido entregando los mercados en el transcurso de la mañana, la gente ha asistido, y hemos también verificado los protocolos de bioseguridad, tanto de las personas que están realizando el proceso, las manipuladoras, y también de las personas que han venido a reclamar los mercados. Muchas gracias.